...pero esto es simular. ¿Y a ti qué te gusta? Camiones. ¿Cómo? Los camiones. Bueno, conducciones también. Pues a nosotros también hay cosas que nos hacen muy felices. ¿Os queréis escuchar? Sí. ¡Vamos! 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 Y mariposas en que no puedo ser Me grita las compadre vida Estas pequeñas cosas que hacen Que me sientan muy dolor Te falta más Que estoy más a gusto Quebrada y color Se me grita de ser muy mariposa Estas pequeñas cosas que hacen Que me sientan muy dolor Te falta más Y todo también Solo río por fuera Y por dentro ¡Ahora papá! 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 ¡Ahora papá!